En el análisis de Inside Crime, centro especializado en investigación del crimen organizado, la operación de la Maxi en nuestro país de centrarse en los aspectos financieros de la corrupción es de alguna manera similar a la estrategia adoptada por los agentes estadounidenses para hacer caer al infame gánster de la era de la prohibición, Al Capone. En lugar de llevarlo a juicio por cargos difíciles de comprobar en relación con su liderazgo en la estructura criminal, las autoridades estadounidenses en última instancia encarcelaron al Capone por evasión de impuestos. La Maxi dijo en un comunicado que vamos a trabajar con técnicas de investigación muy modernas para determinar los flujos financieros de los corruptos, la forma como lavan el dinero robado, cómo opera su contabilidad y cómo se relacionan con el crimen organizado. Con esta afirmación dio algunas señales anticipadas de su objetivo de adoptar una estrategia de seguir el dinero en su investigación a funcionarios corruptos. La Maxi, según Inside Crime, puede estar tratando de alentar autoridades hondureñas a instaurar cargos por enriquecimiento ilícito contra agentes de policía como Ramírez del CID, que han sido relacionados con actividades mucho más infames que han demostrado ser difíciles de llevar a juicio. Es demasiado pronto para decir si la estrategia tendrá éxito en poner fin a la impunidad que ha azotado Honduras por largo tiempo, y la Maxi se enfrenta a retos importantes más adelante. No importa qué método decida adoptar, en última instancia, grupos de la sociedad civil han señalado que el organismo, apoyado por la OEA, tiene autoridad independiente limitada y debe depender de las cooperaciones de agentes judiciales hondureños que pueden estar poco dispuestos a llevar a cabo a los tribunales por sus intereses políticos.